Hola inversores e inversoras, tenemos aquí el gráfico de Repsol, fue un pedido de un seguidor en YouTube. Repsol tiene tendencia alcista? Sí, tiene tendencia alcista. Vamos a dibujar la tendencia alcista de Repsol ya. Aquí hizo la ola de tendencia, ¿cierto? Y aquí la ola de corrección, ¿vale? Después hizo aquí más una vez una ola de tendencia y una ola aquí de corrección. Con eso yo tengo un pico más alto que el otro y un valle más alto que el otro, ¿verdad? Este pico aquí por muy poco es más alto que este y este valle es más alto que este, que es más alto que este, ¿cierto? Ahora mismo tenemos entonces aquí Repsol haciendo más una vez otra ola de tendencia. Este pico que dejo aquí de momento es más alto que este. La acción tiene tendencia alcista. O sea, ahora al menos yo puedo pensar en querer comprar las acciones de Repsol. ¿Cuándo voy a querer comprar las acciones de Repsol? Ahora, basándome en teoría de Dawa, yo voy a esperar Repsol hacer una corrección donde esta corrección tenga, vamos a decir así, cuando vuelva a revalorizarse, tenga un riesgo pequeño para que pueda pensar en comprar. O sea, vamos a imaginar que Repsol venga a hacer una pequeña corrección, no hace falta que sea mucho, si eres mucho ya sigue imposible para que pueda comprar. Y después cuando venga a hacer un momento al alza, volver a revalorizarse, yo podría pensar en comprar en la ruptura del pico con el stop loss en el valle, ¿cierto? Es donde yo voy a pensar en comprar Repsol. Vamos a ver aquí si hay alguna resistencia más adelante para Repsol. Repsol podría encontrar aquí, más o menos, unos 9,97, una resistencia. ¿Por qué? Porque aquí está, que hoy es, que va a ser una resistencia, antes fue un soporte, porque por dos días, ¿vale? Repsol aquí en el medio de la pandemia, en 28 de febrero, más o menos, 28 y 2 de marzo, la acción tocó aquí a 9,97 antes de empezar de verdad a desvalorizarse y hacer este fuerte movimiento a la baja. Entonces, es el próximo, la próxima resistencia que vamos a tener adelante. Después de esta, solo aquí a unos 12,30, 12,26, es eso mismo, déjame confirmar, sí. Después, solo más adelante que va a tener aquí una otra resistencia. La acción entonces tiene tendencia alcista, yo ahora no voy a querer comprarla, ¿por qué? Porque todavía no está se encajando en ninguna de mis estrategias. La verdad, está se encajando aquí en una estrategia de cambio de tendencia, pero el riesgo para comprar las acciones de Repsol eran de casi 10%. Era demasiado riesgo para el tanto de ganancias, para el objetivo era muy pequeño, entonces he preferido dejar pasar la oportunidad y nada, ahora me toca esperar más adelante a Repsol darme alguna oportunidad para que pueda pensar en comprar, porque la acción ya tiene tendencia alcista, eso sí. Gracias. Gracias.